Música Hola amigos y amigas bienvenidos Un día más a Canal de Brass Bienvenidos a esta nueva entrega de Farmer Dynasty Estamos en nuestra granja Acabamos de llegar De visitar a nuestra amada De visitar a Janet Como siempre le hemos dicho El piropo de la mañana Y ahora lo que vamos a hacer es cocinar los productos Que hemos recogido Desde que hemos finalizado esas labores de cultivado De hecho hemos estado pescando En la tarde de ayer Tenemos Hemos cogido como cosa de 20 o 21 peces Aproximadamente Vamos a cocinarlos Vamos a preparar también Los huevos No los huesos Los huevos Vamos a preparar la leche Todo este tipo de productos Que recolectamos día tras día Ahí está El resto de los peces Antes eran 5 Ahora 16 Ya sabéis que hay dos tipos de peces distintos En total 21 Leche condensada En el día de hoy Tenemos 23 Que vamos a transformar ahora Leche en leche condensada Y nos quedaría tan solo Los huevos Los huevos Que tenemos 53 Bueno pues tengo que volver al granero O perdón Al gallinero Porque me marcaba Que había 57 Si vemos aquí Si vemos aquí ¿Dónde es? Pollos en propiedad Huevos que hay que recoger 4 piezas Nos quedan Nos marcaba 57 Acabamos de cocinar 53 Me faltan 4 Pues no los he visto No los he visto Vamos A ver en dónde están Aquí no Aquí tampoco No los veo Me marca que hay 4 Fijaos Que ¿Dónde era? ¿Dónde era? Aquí en amarillo Huevos que hay que recoger 4 piezas Bueno pues 4 piezas No sé en dónde están Evidentemente aquí en los cubículos estos No están Vamos a tener que echar un vistazo por fuera Por si acaso Alguna de estas gallinas Está poniendo los huevos fuera del cubículo O incluso Esos patos que hemos comprado Esos gansos Y que no los vemos Que por cierto Ya me gustaría Ya me gustaría saber En dónde están los gansos Y los patos Porque desde que los compramos No los he visto Bueno pues Ni veo los huevos Ni veo los patos Ni veo los gansos Solo veo gallinas Así que Vamos Vamos a salir Vamos A irnos al invernadero Que es lo último Que nos falta Por Por hacer De las labores Cotidianas Del día a día Ir al invernadero A ver cómo está La humedad Vale Está perfecto Todavía no tenemos Nada Que recoger aquí Nada Que cosechar Eso sí Siguen creciendo Las plantas De forma Maravillosa Y vamos Vamos al campo Vamos al campo Porque en el día de hoy Ya sabéis Que tenemos Una labor muy importante Que hacer Que es fertilizar Vamos a coger El tractor El Jackbeard Vamos a coger El depósito Este Cilíndrico Que tenemos aquí Porque me gustaría Uy Me gustaría Abonar Fertilizar Con abono Aprovechando Que tenemos La ocasión Que tenemos Animales Que producen abono Sería interesante Sería interesante Pues utilizar Ese abono Para Cultivar Algunos de nuestros Productos De forma Un poquito Más ecológica Que con Abono artificial Vamos a rellenar El depósito Ahí está Fijaos como Se llena De forma automática No hay que darle a nada Y de forma automática Ya se va llenando Vale Ya está lleno Vale Pues Vamos Vamos con este campo Este campo que tenemos Más cerca Y vamos a intentar Abonarlo Con esta máquina Un poquito más adelante Ahí Empezar la fertilización Con la Z Y control de tracción Con la D Vale Vamos A acercarnos un poquito Hasta el límite Del campo Vale Me gustaría Que se viese Mejor Pero estoy intentando En la medida De lo posible Alejar el Y zoom Todo cuanto puedo Y no me da Para que Que se vea Perfectamente Aunque Evidentemente Así se aprecia Que estamos abonando Y que lo estamos haciendo Con El abono líquido Que producen Los animales Hay que tener Mucho cuidado Porque Es difícil Maniobrar En este campo Que no es tan grande Además Con una máquina Tan larga Con un depósito De abono Que es Excesivamente largo Para mi gusto Bueno Comentaros que Desde que acabamos De cultivar He estado pescando Ya os lo dije antes Y El día estaba precioso Para pescar Estaba Muy Muy buen día Para pescar Una tarde Muy apacible Con mucho sol Se veía Perfectamente Prácticamente El fondo Del lago Se veían Los peces Muy muy bien Y resultó Ser muy fácil El pescar A pesar de que Bueno Pues como Tan solo tuvimos La tarde Para hacer esa labor Pues No cogimos Todos los peces Y habitualmente El juego Nos permite Coger Que ya sabéis Que es una cantidad De 30 De 30 peces Tan solo Nos permitió O fuimos capaces De coger En este caso 21 peces Pero bueno Es una Es una muy buena cantidad Dado que Tan solo Estuvimos Por la tarde Y a partir De una hora Próxima A las 4 de la tarde Aproximadamente Que fue Cuando empezamos A pescar Vamos a darle A finalizar Aquí Y Nos vamos a volver A situar Nos vamos a volver A situar A ver A ver A ver si nos permite Resituarnos Para abonar El resto Del campo Prácticamente Está todo Abonado Vale Vamos con Lo que falta Como veis Es muy poquita cantidad Lo que falta Por abonar En este campo Vale Queda aquí Un poquito En medio Y con esto Ya vamos a dar Por finalizada Las labores De Aquí De fertilización En este Para 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 Ahí Con esto Ya damos Por finalizado Decía las labores De fertilización En este campo No se si podemos No se si tenemos No si podemos Si no Si tenemos Más Más abono Para fertilizar Otro campo Desde luego No creo que lo que tengamos Dentro del depósito Nos llegue Un poquito Más No Vale Pues no No nos No nos Deja Llenar Más No nos Deja llenar Más Así que Vamos a dejar El depósito Este El fertilizador De abono Líquido En donde Lo teníamos Vamos a Coger El otro Fertilizador Que tenemos Y vamos Con él A abonar El resto El resto De campos Es decir Este que tenemos Aquí Ese Y el otro El otro Que está un poquito Más alejado De la granja Ya sé Que estos Estos últimos Vídeos Están siendo Un poquito Monótonos Pero Quiero que veáis Cómo se realizan Las labores En este En este juego Y qué diferencia Hay con respecto A cómo las realizamos En Farming Simulator Además aquí Ya veis Que tenemos También Al igual que En Farming Distintos tipos De fertilización Tenemos abono Líquido Tenemos abono Sólido Necesitamos Distintas máquinas Para ello Distintos Aperos Y quiero que Veáis también Cómo Se utilizan Esos distintos Aperos Venga Vamos con el otro Fertilizador Vamos a rellenarlo Este fertilizador Lo tenemos que rellenar Ahí En ese En este cuarto Que tenemos aquí Que es donde tenemos Pues Abonos Y Semillas Y demás Vamos a ver Enter Vaciar El fertilizante Llenar Llenar de fertilizante Vale Aquí podemos llenar De fertilizante Normal O llenar De Fertes Vamos Con el fertilizante Normal Fertilizante En existencias En existencias Cero Cero Vale Yo creo que teníamos Fertilizante A ver si va a resultar Que lo que El porqué De que nos marque Que no tenemos Fertilizante Es porque Lo hemos El poco Que teníamos Lo tenemos Ahora mismo Dentro de la máquina Yo creo que va a ser eso Porque de hecho Nos da la opción De empezar La fertilización Con lo cual Tiene que ser eso Sin duda alguna Y si no Pues vamos A la tienda En un momentito A la tienda agrícola Y compramos Fertilizante Pero yo creo Que va a ser eso Que el fertilizante Que teníamos Lo rellenamos aquí Y por eso Ahora mismo Si, si, si Si tenemos fertilizante Se aprecia A ver Desde esta toma Se aprecia Como va soltando El fertilizante De hecho Fijaos Como el terreno Va cambiando de color En función De por donde pasamos Y por donde Queda fertilizado Posiblemente No sea suficiente Para fertilizar Los dos campos Que nos faltan Este Y el siguiente Pero bueno De no ser suficiente Lo que vamos a hacer Es irnos a A la tienda agrícola Y comprar más fertilizante De acuerdo Dicho esto Vamos a hacer Una pequeñita pausa Como siempre Aproximadamente Unos 3-4 segundos Yo me voy a quedar Aquí fertilizando Este campo Y volvemos enseguida Para fertilizar El otro campo De acuerdo Nos vemos pues En 3 segundos Cuando estemos fertilizando El campo Que está más alejado Venga Pausa Y volvemos Ahora mismo Bueno pues Estamos volviendo Hacia la granja Acabamos de salir De la tienda agrícola De comprar Más abono Más fertilizante Sólido La verdad Es que estaba Bastante económico Pero bueno Tampoco me he esmerado Mucho a la hora De comprar He comprado Más o menos Lo que puede ser justo Quizás un poquito más Aproximadamente Unos 460 kilos Que vamos a tener Ya disponibles Ahora mismo En nuestra granja Y que nos han costado Pues unos 550 euros La verdad Es que no estaba Muy caro Aproximadamente Creo que eran A un euro Diez Un euro once El kilo Por lo tanto Ya digo 460 465 kilos Nos han salido En algo menos De 550 euros Vamos Vamos a rellenar El depósito Vamos a rellenar El depósito De nuestro Fertilizador Lo vamos a hacer En el mismo sitio Obviamente Que lo hicimos Anteriormente Y vamos a desplazarnos Entonces A A nuestro campo Al que queda más alejado Y poder Entonces Abonar Abonar Ese campo Que nos falta Vamos a ver Ahí está Entramos en el almacén Y tenemos Ya veis aquí Fertilizante en existencias 463 kilos Vale Pues rellenamos Nos quedarían 250 kilos Para otro día Para otra ocasión Por lo tanto Hemos comprado Bastante bien Nos Nos ha sobrado Fertilizante Yo creo que si Al menos Vamos a Dejar Los tres campos Completamente Fertilizados Y yo creo que Todavía nos quedaría Fertilizante Para abonar Otro campo más En el hipotético Caso de que lo compremos Si todo va bien De hecho Yo tengo intención De comprar Otro campo Dentro de unos días Dentro de unas jornadas En cuanto sumemos La cantidad de dinero Suficiente para ello Supongo que habrá Algún campo Pequeñito De estos que hay En las inmediaciones De nuestra granja Que podamos comprar Y que todavía Este con Con cultivo Para poder Aprovecharlo Ese cultivo Y minimizar Los costes De la compra Así que Ya os adelanto Que en próximos días Y según Vayamos consiguiendo Dinero Con la venta De los alimentos Que cultivamos Que producimos Mejor dicho En la granja Pues En cuanto tengamos La suma De dinero suficiente Vamos a Comprar Un nuevo campo Vale Ya estamos aquí En nuestro En nuestro campo Aquel que estaba En un principio Con maíz Y vamos a Disponernos Entonces A A fertilizarlo Venga Vamos Vamos para allá Cuando se me ocurrió Lo de Que en un futuro No demasiado lejano Podíamos comprar Un campo Pues la verdad Es que Se me vino a la cabeza Algunos de los que tenemos Como digo En las inmediaciones De nuestra granja De hecho Sabéis Que entre la granja En la zona esa que hay Entre nuestra granja Y la tienda agrícola Según bajamos Hacia la tienda agrícola A mano izquierda Hay dos campos grandes Y al lado Hay uno Un poquito más pequeño Que no tiene Un precio Excesivamente alto Y que por lo tanto Sería una buena opción De compra Para Para la cantidad De dinero Que tenemos ahora mismo Y además Con Con el Beneficio añadido Si queremos decirlo así De que Cada dos días Estamos vendiendo Productos alimentarios En la tienda Que nos están produciendo Un dinero importante De hecho Cada vez que vamos a vender Ya digo Cada dos Tres días Aproximadamente Pues Nos embolsamos Del orden De los Mil Mil Trescientos euros Que es una cantidad Bastante Bastante Suculenta Para producirse Cada Pocos tiempos Cada dos Tres días Y que De aquí De aquí A final de mes Nos debería producir La suficiente cantidad De dinero Para Plantearnos Pues Y poder Comprar Como digo Una nueva finca Bueno Ya veis Que Vamos muy bien Con la fertilización De este campo Realmente Era lo que Quería que vieseis En el día de hoy Igual que En días anteriores Hemos visto Como se araba Y como se cultivaba Hoy toca Ver como se fertilizan Los distintos campos Que tenemos en propiedad Y en el próximo día En el próximo día En el próximo vídeo Pues veremos Otra de las labores Que al igual que esta No habíamos visto Hasta ahora En el juego Y es Como se siembra Ya sabemos Que El tema del arado Y el tema del cultivado Lo vimos En los primeros vídeos Con aquellos Aquellas Labores Que teníamos que realizar En aquellos momentos Para Para otros Granjeros Para poder obtener Nosotros La maquinaria Necesaria Para trabajar Nuestros campos Pero desde entonces Tampoco lo habíamos Vuelto a ver Sin embargo Pues el tema De fertilizar No lo habíamos visto En ningún momento El tema Del sembrado Tampoco lo hemos visto En ningún momento Y creo que había llegado Ya el momento De verlo Vale Queda muy poquito Muy poquito Por fertilizar He girado Antes de tiempo Así que vamos a Corregir Este pequeño error Que tuvimos aquí Vale Nos está indicando Que tenemos Muchísima hambre Queda un pequeño Hueco ahí Ahí está Vale Pues ya hemos Acabado de fertilizar Vamos a ver Si tenemos que Darle de comer Todo indica Que sí Alimentos 10 Vale Pues vamos a darle Unos huevos A comer a este hombre Nos vamos a Dirigir A la granja Y vamos Antes de dirigirnos A la granja Sí Yo veo Que tenemos Dos misiones Por lo menos Vamos a ver Si tenemos alguna más Parece que no No Parece que solo tenemos Estas dos misiones Tenemos que arar Un campo de 1,15 Tareas Y aquí esta otra Arar un campo De 1,18 Vale Pues Vamos Vamos a escoger Esta Que nos queda Un poquito más cerca De nuestra granja Pero realmente Por superficie Arar Nos vale Lo mismo 0,3 No Ni eso Ni 0,3 1,15 1,18 Nos va a dar Exactamente lo mismo Venga Vamos Vamos para allá Vamos a ir A nuestra granja Dejamos Dejamos Esta máquina La pulverizadora Esta O fertilizadora Como le queramos Denominar Y A continuación Nos vamos A desplazar Hasta Hasta esa granja Donde tenemos Que realizar La misión Está relativamente cerca 700 metros Poco más o menos Así que Vamos Vamos a dejar Esta máquina Como digo Y nos vemos Cuando estemos En las inmediaciones De De ese lugar Venga Vale Pues ya estamos llegando Esta es La granja En la que tenemos Que reclamar La misión Vamos a ver Si encontramos A alguien Por aquí Vale Pues Nos bajamos Del Tractor No veo a nadie Vamos a asegurarnos De que estábamos En la zona Me da la impresión De que un poquito Más Hacia la izquierda Vale Ahí está Esa Esa Persona Podemos cruzar Si Que le pasa Se ha quedado Bloqueada Ahí Se ha quedado Bloqueada No Buen día Buenas tardes Hay algo La tres Hay algo En lo que pueda ayudar Hay por aquí cerca Un campo Que se tiene que roturar Lo harás tú Suena bien Me ocuparé de eso Premio 650 euros Vale Es poco Me parece poco Pero bueno Es una ayuda Vale ¿Cuál es el campo? Está ahí Hacia ahí Hacia esa zona Vamos a echar un vistazo Al campo 300 metros Un poco más adelante Vale Estaba pulsando mal la tecla Y el personaje no corría Y era por eso Porque estaba pulsando mal la tecla Vale Me parece que es Uff Que susto Es este campo Vale Es este campo Perfecto Pues venga Vamos a por el trator Y venimos enseguida A arar Nueva pausa Y nos vemos Cuando estemos Pues Prácticamente finalizando Vale No os voy a dar el tostón De tener que aguantar Todo el rato Mientras Aro ese campo Venga Una nueva pausa Como digo Y en 3 segundos Estamos Nuevamente de vuelta Vale Me piden que Revise El mapa No entiendo muy bien El por qué Porque ya estoy Prácticamente Acabando de arar Este campo Así que no entiendo Muy bien El por qué De que De esa revisión Vamos a ver Esta misión Está siendo Seguida Ahora Eh Si Y pero Y que tiene que ver eso Ya sé Que la estoy haciendo ahora Me pregunto Que tiene que ver eso Con No entiendo No entiendo muy bien Que tiene que ver Que yo estoy haciendo la misión Con que ahora me actualicen los datos Y me ponga Que tengo que Que ver el mapa Porque han actualizado La misión Evidentemente La misión es esta No hay otra Bueno Hay otra Pero no es la que hemos aceptado La que hemos aceptado Es esta Nos ha enviado aquí A este campo De hecho ya veis ahí El indicador De que este es el mapa Que tenemos que arar Es el triángulo amarillo Y No entiendo muy bien No entiendo muy bien El por qué De esa actualización Un poco más Ahí está Vale Bajamos arado Bueno pues como veis Ya estamos Ya tenemos buena parte Del campo arado De hecho Llevamos El 76% Nos quedaría Tan solo Un 24% De campo Por arar Vale Subimos Nuevamente Arado Yo creo que En cuestión de Poco más o menos Unos Unos Cinco minutos Deberíamos tener La labor Realizada Y ya podríamos ir A juntar A la dueña Del campo A reclamarle Nuestro dinero Ese dinero Que nos tiene que abonar Por realizar Estas labores Que ella no puede realizar A saber el por qué Pero no puede realizarlas Se las estamos realizando Nosotros Vale Tenemos que subir El arado Porque si no No gira Con la misma facilidad Que con el arado Levantado Es cierto Que nos ha quedado Alguna Pequeña zona Por ahí Como ahora Ya veis Hay determinadas Zonas En donde han quedado Puntos en blanco Sin arar Pero bueno Yo creo que No por eso Nos van a dar La misión Por no realizada Yo creo que Nos la van a dar Por buena De todas Me gusta Me gusta Que el terreno Se deforme De esta manera Tan Drástica Las zonas Por donde está Sin arar Se puede pasar Perfectamente Sin mayor problema Pero aquellas zonas Que han sido Aradas El trator Se hunde Completamente En la tierra Eso le da Un cierto Matiz De realismo Al juego Evidentemente Comparado Con otros juegos Sobre todo Comparado Con Farming El nivel De detalle No es el mismo Es lógico Lo tengo dicho Más de una vez Ya Son juegos Muy similares Pero muy distintos A la vez Y Cada uno Es bueno En determinadas Cosas No es que haya Uno mejor que otro Sino que Evidentemente En el apartado Gráfico Pues Para mi Farming Está mucho mejor Mucho más Optimizado Y Luego Hay pequeños Detalles En donde Farmers Le gana La partida Todo hecho Vale Ya nos dan La misión Por realizada Vale Pues Nos vamos Nos vamos A A reclamar Ese Ese dinero Que nos tienen Que abonar Ha quedado Nada Prácticamente Muy poquito Terreno Sin Sin arar Y vamos A A dirigirnos A la granja Como decía Farming Pues no tenemos Gente No tenemos Más habitantes En el mapa Con los que Interactuar Aquí sí que tenemos Un montón De De gente Con la que interactuar Podemos Comer Cosa que En farming No podemos Ya digo Son juegos Muy similares Pero a la vez Muy muy distintos No se puede decir Que uno sea mejor Que otro Ni mucho menos Son Juegos Distintos Vamos a ver Nos está marcando A una persona Que viene por ahí Corriendo Me imagino Que es la dueña Del campo Vamos a dejar El tractor Aquí Nos apeamos Vamos a ver Ahí está Ahí está la dueña Gracias Aquí tienes algo Para ti Vale 650 euros 1300 puntos Sociales Muy bien Nos situamos Ahora mismo Con 8039 euros Y Bueno No me dio tiempo A ver A deciros 42.172 puntos Sociales Vale Pues llegados Hasta aquí Toca despedirnos Lo vamos a hacer Como viene Siendo habitual Como lo hacemos A diario Primero de todo Daros las gracias Por estar ahí Del otro lado De la pantalla Visionando los vídeos Que traemos al canal Día tras día Recordaros Que le deis like Si es que os ha gustado El gameplay Que os suscribáis Al canal Si todavía No lo habéis hecho Recordaros también Que recomendéis Nuestro canal A todos aquellos Amigos Y conocidos Que tengáis Que le pueda interesar El contenido Que aquí tenemos En el canal Y por supuesto Ya para finalizar Simplemente resta Desearos Que lo paséis bien Que seáis felices Y que nos veamos En una próxima entrega Hasta entonces Chao 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 ¡Suscríbete al canal!